Salen cuadritos Un lapicero tipo japonés, chino Espectacular, de lejos se veía una bolsa colorida Miren, este autito, otro más Esto tiene una especie de juego Un montón de cositas, un montón de cositas que se dan para la febría Acá lo estoy sacando para acomodarlo Ahí se puede ver Y un camión con su caja Y otro pequeño camión más Vamos a ver cómo lo acomodamos Parece como un avión, tiene alas plenales Se va a abrir No sé bien cómo Vamos a romperlo Debe ser como un avión de bar o algo así Hoy están los contenedores de reciclado de suerte La caja de Playstation 5 La otra vez vendí la de la 4 que había encontrado Bueno, ahora tenemos la 5 Hay que darle un poco de tiempo porque como es muy nueva Hay que darle un poco de tiempo para que tenga valor Pero las cajas enseguida se valúan y tienen valor Cañito de bronce, mata fuego, cacharrito y un montón de madera para la salamandra Preparando para salir a plantar Ya tenemos hoy Sport 2 Este es para renovar uno que se secó Y este vamos a ver dónde lo plantamos Bueno, hazte un poquito acá y estamos saliendo Vamos a renovar un arbolito que planté en la puerta de un colegio Que se secó porque se secó, no pasa nada Se secó nomás Pasé el otro día y lo vi seco Y vamos a renovar ese El anterior era un fresno Este no sé cómo se llama Se ve ya brotó Largojas, pero no sé Medio raro No tengo ni idea qué variedad es El frío me Me empieza a entumencer un poquito Por acá 10 semanas Es un montón de gente, un montón de chicos Hay un montón de colegios Y hoy que es domingo no anda nadie Aprovechamos y vamos por la vereda Yo no se le habían puesto un nylon todo Pero igualmente se secó O sea, quiere decir que me lo estaban cuidando Porque esa Ese nylon, esa botecita Yo no lo había puesto, pero Igualmente se lo habrán comido las hormigas o algo Porque se secó Ya acabamos un pozo Lo tenemos listo Adentro Ahí está Ahí lo pueden ver Esta variedad media Media rara No sé bien de qué Lo pisamos un poquito Y le ponemos los palitos Y ya está bien Espectacular Quedó plantado ahí Regadito Con sus palitos No recuerdo el nombre Pero es un árbol Pierde la hoja Excelente árbol para vereda Todo bien Y todavía no levantamos nada Salimos tarde Salimos tarde Mi sobrino Hola Hola Jaulita ahí Bien Y bueno, yo biciclé Estaba allá Acá Un par de ruedas Sí Un calentador tipo kerosene Ese modelo es bastante Bastante difícil de conseguir Digamos Bastante raro Exactamente Así que bueno Espectacular Se está bien de vuelta ustedes No, vamos hasta San Justo Y pegamos la vuelta Está bien Se está dando una vuelta Vamos a ver Tranquilo Me ha ido tranqui hoy Sí, tranquilo ¿Vos qué andás? Ahí está Vacío, vacío Pero bueno Hay que andar Buenísimo ¿Cuándo nos podemos ver entonces? ¿Esto? ¿Esto sale? Este miércoles no No, el miércoles que viene Venimos atraso por YouTube Ahí estamos Buenísimo Buenísimo Contenedor a la vista Ah, tascote, basura Un ventiladorcito Lo vamos a llevar Lo vamos a probar Si no funciona Lo desarmamos Y le sacamos el cobre Pero Lo vamos a llevar De aquellas bolsas Saqué Esta botellita de champán Bien corchada Federico de Algar Dulce Espumante Esto No se echa a perder Fecha de vencimiento No sé si tiene Pero Por lo general Todas las que hemos salido Todas estas Siempre han estado buenas Y alguna otra cosita Vamos a ver Cómo acomodamos Acá le encontramos Un lugar En un parquecito Acá la vamos a plantar En este parque nunca planté Palmera Hay plantado Timbó Algunas otras plantas Que he plantado Pero Palmera Nunca Ahí está Ahora Hay una canilla Por acá Tengo que buscar Un poco de agua Así Ya le ponemos agua Unos palitos Y ya queda Estábamos plantando Pasó el chico En la bici Se le había Zafado el pedal Se le había salido Me dice Si tenés una llave Por su vez Siempre traigo herramientas Y la Le pusimos el pedal Se lo puso él Bueno Terminé de plantar Ya está Cargo todo Cargo el ventilador Acá lo voy a cobrar atrás Y ya arrancamos Tendría que haber estado en casa A las 11 Y ya son las 11 Así que bueno Tengo que darle pata Y volver a casa Encontramos bolsa gigante Salen un montón de tarritos Estos he llevado a la feria Los he vendido Hay una llave Una moneda Un montón de tarritos Y una lata Estas de galleta Nueva Que también es Bien vendible Parece de día Pero es de noche Y lo lindo Que no hace frío O sea Ticón campera Todo Pero no No se siente Ese aire frío Que se sentía otros días Quiere decir Que se viene la lluvia No se cuando Pero se viene Yo creí que era una manguera Pero es un cable Un cable enfundado Que se No es tan grueso Pero es Este lo vamos a vender Enterito Porque es Es un cable Para enterrar Este salió recién Pero no lo No lo filmé Que estupo Salí de ese Y digo No lo iba a filmar Y bueno A veces Por ahí sale una sola cosa Y no la firmo En todos los videos Siempre hay cosas Que salen de a una Y que por ahí No la firmo Y quedan sin filmar Porque es una cosa Hacer una toma Por una sola cosita Y ahí queda Encontramos la cocina Ya toda desarmada De la de abajo De todo el horno Sale fuente Y la otra fuente Están un poquito oxígenas Pero no se han usado Después en dos slides Voy a ver Cómo están Porque a lo mejor El óxido Es el El de la cocina Encontramos Escurridor de plato Parece que tiene Todas sus partes Después en casa Lo robaremos Y veremos Veremos cómo está Después de unos Cuántos días feos No digo volvió a salir El sol Pero por lo menos Dejó de llover Así que vamos a una vuelta Las calles Desiertas Serán las Nueve de la mañana Domingo Ni los perros Andan Frío Vamos a ver Vamos a ver Si sale algo Nunca se sabe Este es Alvarado Y se puede ver Algún auto Por allá Muy lejos Muy pocos Muy pocos Pocos Me acabo de robar Las bolsas Con posibilidades Muy coloridas Porque ahí en la casa Vi un perro En la vereda Y ya veía Que me iba a ladrar O acercarse O algo Así que me anoté Las dos bolsas Lo tengo atrás Y Y vamos a buscar Algún lugar Y la revisamos Tranquilo Acá hay alguien Que no quiere salir No lo voy a enfocar No lo voy a enfocar Está a pesar de ser la cara Señor Acá viene Acá viene Para revisarlo Para revisarlo Tranquilo Acá ya veo Un contenedor Algo voy a revisar Acá No mucho Porque es mucha zona De casa Y a veces A veces me han tirado La bronca Por realizar las bolsas Pero no pasa nada No es nada Lo primero que salió Una jarra Tiene una rajadurita Pero está bueno Un lapicero Tipo Japonés Chino Tiene como una perilla Ahí En casa Vamos a ojear Bien A ver qué Yo sé que a ustedes Esto es lo que más les gusta El momento este Pero no siempre No siempre se puede mostrar A veces Bueno Estas bolsas A veces están limpias Y a veces Más o menos Pero esta Se nota que está limpia Y con muchas cosas Así Interesantes Este cargazo Está Está medio roto Me han pedido postales Antiguos Y se las vamos a guardar No tienen casi valor Pero a veces Para el coleccionista Tiene valor Hay mucha barblería antigua Que hay que revisarla Con lujo Detalle Porque siempre sale Esa cosita Que tiene valor Como un calco Como algo Que pueda tener Así valor Interesante Digamos Un pequeño vinilo Ah Palito Ortega Romero Romero Un salero Esto es como una base Encendedor Que está rota Pero encontré El encendedor Así que podemos sacar La basecita De acá Saumerios Y algunas revistas Y postales Que están acá Que después Esa la voy a revisar Tranquilo Después en casa Segunda bolsa Viene saliendo Lata de hierba Una cajita de música En su nylon Sin abrir Con su cajita Y cositas así De religión Diversas Y unas cajas De fósforos Antiguas Guardo eso En la bolsa Y sigo viendo Si sale algo más Vamos a ver Bueno Un par de tarros Así tipo Cerberos Otro más Eso es todo Unas cuantas cosas La mayoría Cartón Yo noto Que con la lluvia Nadie revisó Y sale Un wok Y un Para los cubiertos Bastante Bastante grueso Con el frío Hay partido De fútbol Levanté recién Algo que otra vez Esté levantado Y he vendido Una pelela Enlosada Ustedes dirán ¿Quién las va a comprar? El asunto Es que las vendo Porque son antiguas Que se yo Porque están en recuerdo Son vendibles Recién fui a buscar Unas cosas A la casa De un amigo Que se está mudando Y me dio Un montonazo de cosas Porto equipaje De bicicleta Que seguramente Lo pondré En alguna de las bicis Un ventilador Linterna Montonazo De repuestos De bicis Que esto a mi Me viene al pelo Frenos Un inflador Montonazo de cosas Montonazo Montonazo Lindo Este Como siempre Me quedo con algo Algo va para la feria Lo de siempre Ah Y heladería también Espectacular Gracias Martín Por las cosas Encontré una bolsa Y me vine a revisarla Acá en el contenedor Salen un par de cositas Estoy revisando Alajitas Alajitas Alajero Unas medallitas Y otras cosas Que tranquilo Las voy a revisar en casa Las pongo en una bolsa Las guardo Y después Tranquilo Las reviso Porque ahora ya es tarde Se me está haciendo de noche Y después tranquilo Voy revisando Una nueva captura Una nueva captura de bolsa Hoy estoy con la captura de bolsa Tampoco la quería revisar Porque en realidad Ahí conozco a alguien Entonces Sabía que la bolsa Iba a tener sus cositas Y sí Salieron cositas Un monedrito Esto como para los cosméticos Y un perfume Que está por la mitad Y un cofrecito Que adentro Tiene Alajitas El cofre Y el tesoro Después tranquilo Vamos a ver Qué es lo que hay adentro Volví porque me parecía Que había algo Hay un spark Pero Se le podría desarmar Y sacar el motor Y todo eso Pero No me voy a tomar el trabajo Aparte Me voy a llenar de grasa Así que no lo voy a hacer Prefiero Seguir Buscar cositas Aparte Que hubo mucho lugar Hasta que lo llego Lo desarmo Allí hay un contenedor Vamos a ir a ver Si hay algo No había nada Un cascote Pero como era nuevo Tenía que ir a ver Venía pedaleando De pronto me grita Mauricio Bueno Me grita Mauricio Paro Sí o sí Sander Messi Messi Y Nahuel Lo crucé acá Estamos hablando Me gusta ahí Me gusta Mauricio Que se encuentra en Argentina Busquenlo ahí a Mauricio Gracias chicos Véales el capo de Casanova Vamos Matanza Loco Bueno ahí los dejaron chicos Voy a doblar por otro lado Así les dejo de acá Esta zona para que caminen Y yo me abro para Para otras calles La calle está para todos Que hay muchas calles Y hay muchas calles para hacer Y está bastante tranquilo Digamos Contramano un toquecito Pero después ya no seríamos Aparte no No vienen autos Planteé una bolsa Que tenía Esos tipos Papeles de facultad O algo así Y hay una forma rara Y salió este Pero es lo que parece Parece que es enterito Ahora le vamos a poner Esta bolsa Y la vamos a poner atrás Para que no se Para que no se rompa En comparación El frío De esta mañana Con Ahora que No hace nada frío Ni la campera Ni la campera Me cerré Está re lindo O sea Debe hacer frío Pero muy poco Esta mañana Hacía un frío Se te congelaban Las manos Se te mojaban Me tuve que cambiar Los guantes Ahora está re lindo Acá lleno La voy a agarrar Esa otra Acá llena Miren que árbol Liquida Embarrollado Nunca lo planten En la vereda Dicen Que hay árboles Que rompen La vereda Bueno Ese Es uno de los árboles Y se compra En el hiderito Lo comprás Es un árbol Es espectacular Hermoso Para un campo Para el medio De una plaza Pero para una vereda Primero les despega Las baldosas Lo mismo que hace Tienen raíces Muy superficiales Finitas Las primeras Después bueno Después rompe todo Pero Y es un árbol Muy común Que se planta Como Como muy permitido Pero Hace sus Hace sus desastres Digamos Esta tabla Que está acá La traían Los pibes Pero la dejaron acá Está destruida No sirve más No podría nada Por eso Pone para algunos Tracos Pero está bastante destruida Encontramos bolsas gigantes Podría no haber salido nada Salió un poco de bronce Esto Esto para desarmar Sacar el futuro 11 Fuente de PC Bolsa De bolsas Para la feria Y un poco de diario Porque los gatitos Me hicieron gastar Todo el stock De diario gigante Que tenía Todo lo dio Un poco Todo lo dio Un poco Lo gasté todo Así que Me viene bien El diario Tengo que empezar De vuelta a juntar Siempre me voy a prender fuego Hay cosas Diario Para envolver Vidrio Todo eso Vasito Diario Así que Tengo que empezar A juntarlo de vuelta Y regalé Todos los gatitos No sé cuándo sale esto Pero Cuando salga Fueron de a poco A poco Y hoy vienen a buscar Uno Y se encariñaron Con los dos Y se llevaron los dos Así que Impresionante Digamos Misión cumplida Encontramos Dos bolsas grandes Ya quedaron chiquitas Están ahí Ahora las voy a llevar A su lugar Salen Cuadritos Lindos cuadritos Un auricular De estos Hay que cargarlo Después tenemos Dos tapas De olla Este es el centrifugador Para Y está Entrando Está El centrifugador Para verdura Unos jueguitos El dominó Hay que ver cuántas hay Este va a poner rollo Copitas Llaves al bronce Bueno Agarramos una bolsa Y juntamos Juntamos todo Esto fue un poco Lo que salió En toda la semana Les empiezo A mostrar un poco Por acá Por esta punta Donde tenemos El bronce Que salió Que fue saliendo De a poquito Pero salió Un montón Todo esto va Al ahorro de bronce Me hace falta plata Voy vendo bronce Cobre Y siempre tengo Siempre tengo algo Postales Me había pedido Un amigo Me dijo Juntaban postales Ahí le estoy juntando Después Las latas Estas Las vendo En la feria Siempre alguien Las lleva Para costurero Para lo que sea Esta nueva Es impecable Así que Es súper Vendible Cuadritos Bastante lindos Esto No tengo idea Que será Siempre hay algo En la mesa Que no sé Ni que es Bueno Saumerios Juguetitos Así para niños Camioncito Las cajitas de música Esta no funciona La de Charmé No la pude sentar Me quedaba repuesto Esto otro Es una caja de música Aquí en su cuerda Cuando se apriete El botoncito Se abre Y ahí se escucha Su música Supongo que Sería una cigarrera Ahí está Te las muestro De atrás Se va a quedar En la colección De cajitas de música Obviamente Cuadrito Bastante lindo Después tenemos Otro juguete Así para niños Chiquitos Perfume Por la mitad Cajita de madera Este que yo creí Que era para cosméticos Que en realidad Es como una billetera Bueno Este es para la yerba Después tenemos Un montoncito De bisutería Bastante variada Jueguito de niños Revistas Otras cositas así Religiosas Libritos Cuadritos Billetes antiguos Como se llama De lotería Y de sorteos De autos Este Domino Con todas sus piezas Está contado ya Tenemos por acá Un encendedor Que lo saqué Es especie de botellón Saben que tengo Un montón Por ahora Los colecciono Vendo algunos Pero los colecciono En general Otra cadenita Fotos antiguas Estos algunos De fotos Antiguos Que yo los uso Para poner Figuritas Para la venta Pongo figuritas En cada cadenita Estos Y me vienen Para eso Me vienen al pedo Como tarjetero Bien impresionantes Otros cuadritos El avión Este tipo Nave de Barbie O algo así No sé si La había hecho La botella de champán Tarrito Después tenemos Una fuente Que no la probé No voy a probarla En algún momento Cuando pruebe Varias que tengo Por ahí La voy a probar Esto para poner El rollo de cocina Enterito Impresionante Se va a ver La feria Ferberito Una copa Tipo vela Que no se usó nunca Ahí está El hilito Sin prender Esto es un termito Un termo chiquitito Caja Playstation 5 Ahora recién salió El Playstation No tiene valor Pero yo la guardo Y enseguida tiene valor Porque yo ya vendí La 4 Así que Siempre tienen valor Porta cubiertos Bastante bueno Plástico grueso Otro jueguito Y me faltaba Este El centrifugador Que funciona 10 puntos Tiene su precio Como que No se hubiera usado Gran cosa Digamos Bueno Unas cuantas Unas cuantas cositas Salieron Ah Me faltaba acá El cable Que lo Le pasa un trapillo Lo limpie Es cable como para Enterrar en jardín Bien grueso Y hay 20 metros Es bastante Un buen Un buen rollo Vale unos cuantos Unos cuantos mangos Después están las cosas Que me pasó Martín Que me regaló Martín Gracias Martín Ahí por las cositas Se está mudando Y bueno Dice Venir a buscar Con unas cosas Así que me pasó Heladerita Radio reloj Este funciona Vamos a probarlo Ahí está funcionando El radio reloj Vamos a desconectarlo Ahí Más fácil Y está funcionando El motorcito De este Que no sé De qué sería Pero Siempre los motores Son vendibles Vamos a pagar La patilla Bueno Este Tengo que probar El cable Porque no funciona Y Pero está bastante Nuevito Así que vamos Vamos a probarlo Después Y después Bueno Un montón De cosas De bicicleta Que siempre Me vienen al pelo Los pedales Hay cosas Que Algunas que me quedo Y otras Que van para la venda Por equipaje No Con él Con él Me voy a quedar Y algunas cosas Van para la venda Como siempre En la semana Pasaron a buscar Los gatitos Que quedaban Viene un chico De moreno Y después Vinieron Una familia De martines A buscar Los últimos Dos Que quedaban Así que Re contento Por haberlos Cuidado Dos semanas Y Que se hayan ido Todos Con familias Que los van a cuidar Así que bueno Eso me pone Muy contento Bueno Después contarles Que el sábado Como siempre Tenemos feria En Isidro Casanova La semana pasada Llovió No hubo feria Como siempre Se suspende Y bueno El sábado Parece que va a dar Buen tiempo Así que Si alguien quiere Pasar a saludar Por allá Nos vemos por allá En Isidro Casanova Frente a la estación Calle Pekín A una cuadra Luta 3 Eso se lo aclaro Porque a veces Hay otra feria Que a veces La gente pregunta Y los mandan Para la otra feria Que queda como Veinte cuadras Esa es la Pekín La otra feria Digamos De Pekín Bueno Para los que no estén suscritos Suscríbanse Denle like Compartan Comenten Y nos estamos viendo En la próxima Gracias por ver Estoy yendo Caminando A lo de un amigo Que hace Hace cuchillos Hace lo que es Todo eso Un poco de herrería Me había invitado Hace un montón Y Nunca tenía tiempo Y bueno Hoy me hice el tiempo Y Vamos a ver Si hacemos algo Acá parece que llegamos Ahí vemos el cartelito De la herrería Vamos a ver Vamos a ver Que es lo que pasa Vamos a ver Lo que hacemos Acá tenemos una mesa Con algunos trabajitos Un Cuchillito Hecho como al damasco Que le llaman ¿Damasco? ¿Acero damasco? Acero damasco Y después Algunos que están En proceso Uno Acá hay otro A esto le falta Le falta mucho trabajo Todavía Ahí vamos a trabajar Con una limita Espectacular Espectacular Vamos a ver Cómo sale Va a salir bien Va a salir excelente Espectacular Vamos a forjar Vamos a forjar Ahí se va a encender El Ahí vamos a Encender Está bien Está abierto No, no Ahí va a haber Un foganazo Un foganazo Va a haber un Pequeño foganazo Primero Y después Ahí está Un paso para atrás Por la duda Ahí está ¿Disminuche un poco? Disminuche 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 Está regular Está tirando ahí Por el Ahí está Ahí va La pieza Adentro El agua Al rojo Ya el material Impresionante Aquí estamos Con los primeros golpes Acomodando Un poco La pieza La pieza La pieza La pieza La pieza La pieza Estamos bien ahí, ¿no? Espectacular 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 Acá tenemos el material ya terminado Estamos haciendo un dibujito de lo que va a ser parte de la terminación Va quedando, ¿no? Va quedando, va quedando Acá queda el artesano Un amigo Ahí, ¿no? Ahí, ¿no? Vamos a empezar a trabajar el micel Vamos a empezar a trabajar el micel La guía Esto sería la marcación del viscerado, digamos La marcación del viscerado Buscamos la altura del viscero Bueno, por hoy se ha terminado la jornada Hemos terminado la... Hemos terminado, bueno Hemos terminado es una forma de decir No, no, laburamos, laburamos los dos La primera parte del trabajo Ya tendremos otra oportunidad para continuar Vamos a ver en la semana cuando podemos continuar Pero bueno, por ahora ya tenemos la primera parte terminada La verdad, la verdad, va quedando... Va quedando en la mitad jurada Muy bien, muy bueno Muy buen laburo Forjamos un rato ahí con Mauricio Así que... Excelente Excelente Ya tenemos... El cuchillito... Bastante encaminado Bastante encaminado Bueno, seguimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!